El día primero de agosto del 2022, en el programa A Fondo de América TV, aparece el conductor Juan Manuel Cao emitiendo un criterio difamatorio acerca de toda la familia Rodiles. Esto lo hace violando todos los estándares de ética periodística, pues sin tener la información, o sea, careciendo de la información, se atreve a decir que la familia entera puede ser tirada a la basura. Ese señor es el general de división Samuel Rodiles Plana. El comentario es a raíz de un video que circula en redes sociales donde Samuel Rodiles Plana aparece mostrando el típico comportamiento prepotente de los funcionarios del régimen castrista. Este señor puede todo. Esa es una familia que se alzaron todos en la sierra y todos son unos comecandelas terribles, excepto el más joven de todos que se asiló en los años 60 y que terminó siendo percusionista del grupo Chicago. Yo lo he entrevistado varias veces, pero los demás todos los puedes coger y votar a la basura. Resulta bochornoso que este medio, América TV, no haya corregido o al menos nos haya permitido emitir nuestro criterio o nuestro derecho a réplica a tal comentario hecho por el señor Cao. Yo le envié una carta al abogado de esta emisora, al señor Marcel Felipe, donde incluso le añadí que parte de esos de esa familia, parte de esos hermanos, uno de ellos estuvo preso, preso político. Terminó acá en el exilio donde falleció otro, mi padre, desde el mismo año 59 cortó los vínculos con el régimen y vivió como cualquier otro cubano e incluso en sus últimos años de vida me apoyó completamente en mi labor opositora. Espero que la emisora pueda dar una respuesta a la misiva que se le ha enviado y permita también corregir los criterios que ha dado este periodista, esta persona, que intentan ocasionar daño y difaman. Es lamentable que esto esté ocurriendo, el daño que ocasiona es grande y esperemos que haya una corrección.